Muy bien, antes de la nueva vamos a conversar un rato con Marcos Duroso. Marcos es el Secretario de Turismo aquí de la ciudad de Puerto Madryn y bueno, queríamos chequear si ya, digamos, han cerrado números de lo que fue vacaciones de invierno. Se ha destacado el lugar que ocupó Madryn en el Concierto Nacional de Destinos y bueno, queremos también corroborar ese dato con números más finitos. ¿Cómo estás Marcos? Buen día. ¿Cómo estás Ariel? Buen día. Muy bien. Bueno, contanos, imagino que ya a esta altura se sabe más o menos cuánta gente vino o algún dato más cercano, comparativo. Hay un dato que habla de, un dato del Observatorio de Turismo Nacional que habla de un aumento muy importante pre-pandemia y desde el año pasado. Sí, sí, la verdad es que han sido unas vacaciones de invierno que han sido un éxito a las mejores de los últimos 10 años, con un crecimiento exponencial. Puntualmente lo que habla de los observatorios es un crecimiento del 50% respecto al año anterior. Puerto Madryn promedió en lo que es las vacaciones de Buenos Aires prácticamente más del 75%, lo que representaba un crecimiento del 50% respecto al año anterior. En el promedio general de las tres semanas, hay que recordar que siempre la primera semana, que solamente el turismo regional es un poco la de menor rendimiento, pero estamos hablando que todas las semanas tuvieron como mínimo 15 puntos más porcentuales que el año anterior y llegando a la segunda semana con picos del 25% más que el año anterior. Más de 1.200 millones de pesos derramados en la ciudad. ¿Cuánto? Repetime el número. 1.200 millones de pesos. Y esto también, lo importante más allá del número, lo que tuvimos con Patricio Rosales y él lo podía contar de primera mano, ese volumen de dinero que llega a la ciudad lo que termina repercutiendo en el impuesto de trabajo. Y Patricio, quien es el secretario general de la UDRA, mencionaba que no solo que se han recuperado los impuestos de trabajo que había pre-pandemia, sino que se generan nuevos puestos de trabajo y ese es el gran desafío que tenemos con el turismo, en seguir aportando al crecimiento y al desarrollo de la ciudad y sin lugar a dudas el empleo genuino y de calidad es una parte fundamental de ese crecimiento y de ese desarrollo. Como te decía, más de 17.000 personas que pasaron por la ciudad y picos de ocupación del 96% para la segunda semana en algunos eventos de los camiones. Impresionante. De los últimos 10 años, me quedo con ese dato que dijiste al principio, que la verdad que es impresionante, porque claro, este año la competencia es distinta a la del año pasado, no hay limitaciones, hay otros destinos en competencia. ¿Es una vacación, entiendo esta, que no tenía previaje o sí? No, no tenía, a ver, había gente que podía tener algún saldo porque compró con mucha anticipación y podía tener algún saldo en la tarjeta. Pero no mucho, no un gran porcentaje. No, no, no tenía esa palanca financiera que tuvieron las vacaciones anteriores. No, la verdad que el dato, un poco, no sé cómo habrá sido, porque tuvimos una semana de mucha lluvia, entiendo, el tiempo no le fue tan generoso para la gente. No, ahí, ahí, la verdad que... Pero bueno, en esa no hacemos nada. No, y ahí la verdad que los hoteleros y los mozos, todos se ponen muy creativos y ayudan, y los informantes de las secretarías buscan opciones. Y recordemos que la gente que viene a Madrid, como cabecera de servicio, pero después puede ir a Gaiman a tomar el té, a Perú, ir a Dolabona a probar la gastronomía que tiene. Digo, hay mucho para hacer también acá cerca, y eso también desde la ciudad lo comunicamos y buscamos que la gente lo aproveche. Y yo un dato que quería agregar, que digo, las vacaciones de invierno siempre están muy marcadas por la nieve. Digo, la gente busca nieve, es lo que más tradicionalmente se busca. Y Puerto Madryn comienza con su temporada más fuerte de fauna en septiembre, cuando se suman los pingüinos a las ballenas y a los lobos marinos y a todo. Y la verdad que para septiembre y octubre los momentos preliminares son realmente más que auspiciosos para este año. ¿Qué significa auspiciosos? Que se va a superar y por mucho, digamos hoy, así rápidamente, cuesta conseguir lugar para alojarse en Madrid, para septiembre y octubre. Sí, sí, sí. Ya está, digamos, estamos al borde de llenar. Sí, a ver, digo, estamos hablando de que no es como uno podría suponer que llamando en julio o a principio de agosto iba a conseguir ya más dos o tres alojamientos y ya va a conseguir lugar. Está costando un poco más y eso, y lo mismo pasa con las agencias que ya nos dicen que tienen muchas consultas, así que la verdad que obviamente todo esto que estoy diciendo lo tengo que convalidar una vez que el pasajero llegue y duerme, tenemos ese dato, oye, es una estimación. Y aparte es un turismo distinto ese, ya no es tan regional, es un turismo más nacional y más internacional de esa época. Exactamente, el internacional viene recuperándose mucho más lento, pero bueno, veremos lo que termina sucediendo. Igualmente, nuestro video promocional de Planeta Madrid está circulando tanto en portugués como en inglés para poder distribuirlo a nivel internacional porque fue un pedido que nos llevó a operar desde otros lugares del mundo, así que estamos haciendo todo lo posible y trabajando en lo que es el mercado internacional porque entendemos que ahí está el gran desafío para Puerto Madre y para los públicos usados. ¿Es decisivo en ese mercado tener garantizados los vuelos? Totalmente. Contame cómo está ahí la cuestión, con Flybondi, con lo que pasó. Bueno, insisto que hoy la gente de Puerto Madre y la gente que elige de Puerto Madre tiene la suerte que puede elegir, y puede elegir entre Flybondi. Y entre las líneas argentinas, y Flybondi ha tenido algunos inconvenientes que, como dije oportunamente, claramente va a impactar en su nivel de venta. Y ahora la gente elige y elige mejor servicio al mejor cliente. Respecto a lo que es internacional, a partir del 1 de octubre y vía Trelew, tenemos conectividad con Calafate y con Ushuaia. Ahora, a fines de agosto estamos realizando una gira nacional de Patagonia y Fantástica para los tres destinos en conjunto por Buenos Aires, Córdoba y Rosario para mostrar este producto y después seguir a nivel internacional porque ahí está realmente una de las variables importantes para el crecimiento internacional de Madrid. Y como te decía, la correctividad que ya Aerolíneas la ha puesto para partir del 1 de octubre, con Ushuaia y con Calafate y Viena Trelew, es fundamental. Y ahora tenemos que trabajar nosotros para que esos vuelos vayan y vuelvan llenos y queden todo el año. Es decir, que están como de alguna manera responsables de este destino, estás tranquilo con, digamos, el respaldo de Aerolíneas es suficiente, alcanza. No. Ah. A ver, siempre queremos más vuelos, queremos que vengan más compañías y el intendente está liderando ese proceso de seguir hablando con distintas empresas para sumar otra Aerolínea que pueda sumar conectividad, que pueda sumar oferta, que pueda sumar propuesta para que lleguen más pasajeros. Ese es un trabajo que no nos frena. Lo que sí digo es que hoy ya tenemos ese puente aéreo que nos vincula con Calafate y con Ushuaia, digo, estratégicamente pensando en turismo internacional. Bien. Y a nivel nacional tenemos Córdoba, tenemos la visión sin pasar por Buenos Aires, con Córdoba, con Mar del Plata, con Bahía Blanca. Digo, estamos conectados como comarca con todo el país, además de Buenos Aires, obviamente. Perfecto. Buenas expectativas. ¿Cómo es la agenda del año en materia de promoción? Bueno, ahora sigue durante todo el año a seguir lo que es la llegada de Prensa y de Influencia para seguir mostrando el destino y posicionándolo. Está la gila de Patagonia Fantástica, después ya empieza FIT, se está trabajando en refuerzos comunicacionales para Buenos Aires. Va a venir un Fab Press exclusivo de Córdoba, que tenemos un pueblo y que llegan muchos de Córdoba. Así que hay varias aristas de trabajo para seguir posicionando el destino y para seguir mostrándoselo a todo el país y a todo el mundo lo antes posible. Buenísimo. Gracias, Marcos. Buena mañana para vos, ¿eh? Gracias por el tiempo. Hasta luego. Marcos Grosso es el Secretario de Turismo de la Ciudad de Puerto Madryn, con algunos datos ya de cierre de lo que ha sido vacaciones de invierno. La mejor temporada de la última década, dice Grosso. Son 1.200 millones de pesos derramados en plata aquí en la ciudad. La verdad que más de 17.000 personas pasaron por Madryn en vacaciones de invierno, nos acaba de decir Marcos Grosso. El Observatorio Turístico Argentino, que depende de la Cámara Argentina de Turismo, dio este dato. 50% por encima de las cifras del año pasado. Así que una exitosa vacación de invierno para Puerto Madryn. Hacemos la tanda y volvemos. Ya anda Petucci por ahí molestando. Chao. Es la hora 9, 3 minutos.